No hay que ir a tu tiburrán, que no parezca estar en condición No hay que ir a tu tiburrán, que no te vas con las noches De tu tiburrán, que no te vas con las noches De tu tiburrán, que no te vas con la vida Y te perderán dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más No ha cañado nada en mi sentido Y aunque me haces mal, que no me dio Mi corazón me salve con el dolor Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Yo no eres sola, así que es tan difícil Y tú no eres sola, así que es tan difícil Y te perderás dentro de mis rasgos, en mucho llorar. Y te perderás dentro de mis rasgos, en mucho llorar. Y te perderás dentro de mis rasgos, en mucho llorar.